Estaba en la cima de todo. Pronto, dominé hogar, dulce hogar, y me fortalecí. Pero pronto descubrí que a pesar de ser el rey del sitio, siempre habría opositores. Hablo en serio, ¿ok? Esto llegó muy lejos. Oye, ¿qué te pasó? Bulltrap, ¿qué te pasó a ti? ¿Bulltrap? ¿Quién diablo se cree que es? Llega y de pronto ya se siente el rey. Tú eres el líder, no él. ¿Cree que puede reinar solo porque es más grande que nosotros? Oye, espera. Tengo una idea. Nos reuniremos en el horno. Molestaremos al bravucón.